Este es el resumen de noticias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La agencia internacional Standard & Poor's Dow Jones decidió crear un índice para proporcionar a los inversionistas del mundo entero una herramienta para medir el desempeño de las empresas más grandes y con mayor liquidez ubicadas en Colombia y que se negocian en la bolsa de valores local. Al respecto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que se trata de un voto de confianza al manejo económico que ha ubicado a Colombia dentro del grupo de países con mejor crecimiento, menor inflación y mayores tasas de inversión pública en América Latina. Asimismo, resaltó la importancia de seguir trabajando de la mano con la firma calificadora, con el ánimo de elevar la calificación desde BBB hasta BBB+, como resultado de la consolidación fiscal y los avances en infraestructura. Igualmente, indicó que la mejor perspectiva que tienen hoy los inversionistas y los empresarios internacionales hace de Colombia el foco de la inversión en la región, lo cual redundará en mejores condiciones de vida para los ciudadanos, así como en la calidad del empleo y en el desarrollo de la infraestructura. En otras noticias, el titular de la cartera de Hacienda anunció que el Consejo Superior de Política Fiscal aprobó la ampliación de las vigencias futuras por 248 mil millones de pesos, con destino a la vía perimetral del oriente de Cundinamarca, cuyo costo total asciende a 2.76 billones de pesos. El funcionario explicó, además, que fueron redistribuidos los montos destinados a la inversión en esta vía, que descongestionará la salida de Bogotá hacia el oriente y permitirá el desarrollo de las economías locales de municipios como Sopo, La Calera, Choachí y Cundinamarca, así como una conexión más rápida con Villavicencio en el Meta.